¡Hola! ¡Saludos y bendiciones! Si quieres ir a comer a mi cocina, debes ver. ¿Tienes plátano maduro? ¿Sí? Mira cómo hago una deliciosa pizza. Así que vamos a mi cocina. ¿Y sabes a qué? ¡A cocinar! ¡A cocinar! El paso número uno consiste en colocar en el vino un agua, amesar los plátanos, un poco de sal, tapamos por 15 minutos y esperamos que esto haga el proceso de cocción. Después de frío, retiramos la concha con mucha sutileza. Míralo. Ahí está. En la cajita de descripción, estoy mirando la concha. El paso número dos consiste en colocar el plátano. Agrego queso costeño y este, los de borino, para que quede y es un gociclo entre el plátano. Además, dos cucharadas de mantequilla, caliente. Posteriormente, empiezo a revoquer todo hasta hacer una masa con lo anterior. Para el paso número tres, en lazo de sartén, agrego la masa, la arreglo bien con una cuchara, tapo y dejo dorar por 15 minutos. Seguidamente, mírala, aquí está. Huele, huele, y si huele, sabe. Mírala. La he volteado. Ahora lo que hago es adicionar más queso. Tapo nuevamente y espero que este gratine. El cuarto y último paso consiste en dorar esta pizza. Mírala, por la parte de arriba. He decidido llevarla a la freidora por 15 minutos más. Si no tienes, freidora, déjala así o hágalo con un flamreador. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me delicé! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Ahí está! ¡Sí, mi deliciosa pizza! La parto y a degustar. Mírala como estira. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Fartícala en casa! ¡Qué rico! ¡Mátame cocina!